DEBUTE LA SELECCIÓN MEXICANINA Y ahora sí, señores, esta es la selección mexicanina. En mi opinión, debería buscar más sangre nueva. Nomás no la vayas a regar fuera del árbol. Ni te apures, ahí te va otro gol. Este par no se soporta. El fútbol no te va a dejar nada. Que él escriba su propia historia. Soy tu pasaporte a la gloria. ¿Qué mucho error? ¿Pero qué le pasa a ese perro? ¿Pero qué le pasa a ese perro?